Según los últimos hallazgos del Curiosity se encontraron algunos de los ingredientes químicos esenciales para la vida. Los datos indican que el área de la bahía de Yeyaugnife, donde el Curiosity estuvo explorando, hubo un antiguo río o un pequeño lago. F. F. Washington, D.C. Guión El planeta rojo pudo haber albergado vida, según reveló el análisis de una muestra de roca recogida por el robot Curiosity en Marte, informó hoy la agencia espacial estadounidense, NASA. Los científicos identificaron azufre, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y carbono, algunos de los ingredientes químicos esenciales para la vida. Una cuestión fundamental para esta misión era la de si Marte podría haber contado con un ambiente habitable, dijo Michael Meyer, científico jefe del programa de exploración de Marte en la sede de la agencia en Washington. Por lo que sabemos ahora, la respuesta es sí, afirmó. Según explicó la NASA, las claves para este entorno habitable provienen de los datos devueltos por el análisis de muestras del robot y los instrumentos de química y mineralogía, Chemin, con los que cuenta. Los datos indican que el área de la bahía de Yeyaugnife, donde el Curiosity estuvo explorando, hubo un antiguo río o un pequeño lago que podría haber albergado los componentes químicos necesarios para crear condiciones favorables para que la vida de microbios. La perforación donde el robot obtuvo la muestra fue realizada a apenas unos cientos de metros de distancia de donde el Curiosity encontró un antiguo cauce el pasado año. El Curiosity, que aterrizó en la superficie de Marte en la madrugada del 6 de agosto de 2012, completará una misión de dos años sobre el suelo marciano. ¡Gracias!